Un gran triunfo obtuvo la selección chilena en su debut en la Copa del Mundo 2014 tras derrotar por un categórico 3 a 1 al seleccionado de Australia. Millones de personas en todo el país celebraron los primeros 3 puntos obtenidos por Sampaoli y ahora están confiados en que la Armada Nacional podrá derrotar a la selección española que perdió en su último encuentro por un contundente 5 a 1 frente a la poderosa Holanda. En las calles, los dos horninos dieron fe que esperan con haces el partido y que solo piensan en un triunfo para la roja de todos. Por supuesto que va a ganar, 2 a 1 por lo menos. ¿Dónde va a ver el partido usted? En la casa con la amiga, igual como el que vimos anterior. ¿Le gusta el fútbol? Sí, pero tendrá que ganar 2 a 1. ¿2 a 1 el resultado? Sí. ¿Dónde va a ver el partido? En mi casa, solita con mi hijo. ¿Va a preparar alguna cosita en especial? Sí, ahí vamos a ver. ¿Va a celebrar el triunfo? Sí, por supuesto, tienen que ganar. Vamos a ganar. Sí, vamos a ver. ¿Cuánto va a ganar? Va a estar peleada, pero yo creo que 2 a 1. ¿Y dónde va a ver el partido? En mi casa, en mi casa. ¿Va a mi permiso? No. Bueno, no, fue espectacular y yo creo que por lo menos unos 3 a 1 gana Chile. Así que a celebrar y a pasarlo bien, ¿y cómo van a celebrar ustedes? Ahora, carnecitas, por lo menos. El segundo encuentro de la escuadra nacional chilena será este miércoles a las 15 horas, cuando se midan con la oficina española, actuales campeona del mundo, que de no ganar corre el riesgo de ser eliminados en la primera fase de la competencia. ¡Gracias!